Con el objetivo de fomentar la integración y unidad de los ciudadanos, se desarrolló en la Plaza de la Independencia el Festival de Juegos Tradicionales. Estudiantes de diferentes planteles educativos de la ciudad participaron de esta actividad, que fue organizada como parte de las fiestas en honor a San Sebastián. Los juegos son una forma sana de usar nuestro tiempo libre, más aún en el periodo de la niñez. Los juegos tradicionales son aquellos que transitan de época en época sin perder su esencia y aceptación por los pobladores. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de los juegos tradicionales, tales como el juego del trompo, rayuela, elástico, la hula hula, macateta, encostalados, entre otros. Con esta actividad lo que se busca es recuperar las tradiciones de loja de antaño. Claro, y está muy bueno debido a que ya muchas estamos prestando más atención a la tecnología, en vez de salir a recrearnos, a salir a parques, a jugar los juegos tradicionales y no perder las costumbres que desde pequeños nos han inculcado. No perder las costumbres como la rayuela, la cuerda, cosa que hace tiempo ya no se veía. Tiene encantado, tiene mucho de festividad y tiene muchos juegos que son de anteriormente. Ahora que estamos enviciados en esos juegos de tecnología, es bueno recobrar un poco de historia. Más de 150 niños participaron de esta actividad cultural. Y también venimos en cuenta también a la kinderical de la misma carrera, la que pueden ver, además de seguir a la página. Tenemos 한번 en cuenta, porque detalle los juegos naturales, tenemos cómo inicio.